aprobó una ordenanza que está relacionada con el uso del agroquímico, donde se preserva el ambiente, se preserva la salud de las personas. La Municipalidad de Nuevo Julio empieza a ponerla en marcha y a un profesional, a un ingeniero agrónomo, le ha dado la tarea. Él ya viene trabajando en ese tema porque insiste constantemente en que deben denunciar la tranquera, que tiene todo un sentido de solidaridad, de ayuda, de cooperación. Bueno, va a llevar adelante todo el control y la supervisación de que esta ordenanza se cumpla. ¿Por qué? Por lo que significa precisamente el uso de agroquímicos y paralelamente a ello, lo que puede estar dañando la salud. Fíjese usted de su detalle. Ayer, en el Día del Médico Rural, el director del hospital, doctor Manuel Arce de Facundo Quiroga, Mario Balinotti, ¿qué nos decía? La mayor causa de muerte en la localidad de Facundo Quiroga son los temas oncológicos, enfermedades de cáncer. Se sospecha porque no hay el agua por arsénico y el uso de agroquímicos por estar donde está Facundo Quiroga. Fíjese usted la gravedad del tema, que no hay un seguimiento de esto, pero que rompe la media mundial, que es la principal causa de muerte, cual es los problemas cardiovasculares. Sin embargo, Quiroga tiene la tercer causa de muerte mundial en primer lugar, el tema oncológico. Y se presume que puede venir por este lado. No hay exactitud. Él menciona eso como observador de la situación. Bueno, Gastón Ríola, bienvenido, que es precisamente quien va a estar coordinando toda esta tarea. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Bueno, en Quiroga, ¿sabes lo que se decía? Te toca bailar con la más fea. ¿Escuchaste esa frase? Sí, sí. Sí, bueno, nosotros hoy, en estos días, estamos primero los pasos previos pidiendo la colaboración porque la declaración de la tranquera que es fundamental para nuestra herramienta de comunicación clave con policía, con patrulla, va a ser que le busquen a Gabriel en la oficina de producción para declarar su tranquera, que va a ser de mucha ayuda para nosotros, y en la búsqueda de fiscalizadores. Estamos de ingeniería agronomática, que se acerquen a la oficina o que nos manden por correo electrónico sus datos personales y un certificado de la matrícula vigente para empezar a trabajar en la ordenanza, que hoy estamos en eso. Cuando se convoca a fiscalizadores, ¿cuál es la profesión que deben tener? Ingenieros agronomáticos matriculados. Bien. Pues bueno, nosotros por la zona todos dependemos del colegio de Pergamino, de la seccional de Pergamino. Veterinario no, tienes ingeniero... Matriculado. Bien. Y bueno, estamos en eso, recepcionando, y todavía no hemos recibido recetas de los productores para declarar algún trabajo que se está haciendo en la zona de amortiguamiento. Pueden visitar los planos. Está abierto hace rato el registro de recetas. De recetas, sí. Y nadie se inscrita. La realidad es que el ministerio se receta poco de lo que es acá en Nuevo Julio. Tenemos que incentivar el mayor uso de la receta agronómica. Por eso, pero nadie la registró hasta ahora. No, no, se hace poco. Se hace, pero se hace muy poco a lo que es la superficie del partido. Bien. ¿Y eso es por qué? ¿Por dejadez? ¿Porque no les interesa? ¿Porque están transgrediendo las normas? ¿O hay un poco de todo? Quizás sí, sí, un poco de todo sea. Pero sí, sí, tenemos que incentivar. La idea que tenemos con el secretario de gobierno es una vez por mes hacer una reunión con todos los entes involucrados e ir mostrando la evolución de los resultados que vamos teniendo. Bien. Bueno, vamos a recordarle el alcance de la ordenanza, Gastón, para que la gente tenga plena conciencia de lo que esto significa y fundamentalmente el cuidado de las poblaciones más cercanas donde se esté aplicando precisamente lo agroquímico. La ordenanza está en la página del municipio en lo que es la parte del Consejo Deliberante en el Digesto. Ahí la puede leer. Están los mapas también. Los mapas incluye, o sea, lo que es el plano urbano 200 metros por afuera de lo que es el plano de urbanismo de la ciudad cero uso de agroquímicos fitosanitarios. Bien. Incluye fertilizantes, todo lo que sea molusquicida, nematicida, cervicida, insecticida. Después de ahí, son 200 metros posteriores, el uso de un fitosanitario requiere a la hora de hacer una aplicación. Que eso sería que nos mande la receta agronómica a nosotros junto con el carnet del aplicador que lo va a hacer, el carnet vigente del aplicador. Nosotros de ahí lo recepcionamos, lo chequeamos. Después de ese chequeo seleccionamos de la lista al fiscalizador que se pondrá en contacto con el productor, aplicador para la realización de ese trabajo. Van a llegar a un acuerdo de la hora, qué día lo va a hacer. Se va a hacer ese trabajo con la presencia del fiscalizador. Después de terminar el trabajo, se hace una acta de condiciones técnicas de trabajo. Se toma todo lo que es que se usó los datos meteorológicos. esa planilla vuelve al municipio y nosotros la archivamos. Se va a generar un archivo de cada lote, cada campo sobre el historial. Se va a seguir un historial, digamos. Bien. Gastón, se tiene pensado que alrededor de los caminos rurales que llegan a cada localización, a cada localidad, suponte, a 400 metros de la entrada a Nahón por cualquiera de los caminos, un cartel indicador que mencione precisamente y recuerde esta ordenanza y este aspecto para que la gente cuando está transitando tenga pleno presente y conjuntamente con eso también los aplicadores sepan cuál es el límite para evitar cualquier suficacia. Sí, se está en la elaboración de un cartel para poner en cada localidad para marcar lo que es la zona de exclusión sobre todo. Sí, sí. Porque en definitiva van a ser 400 metros, 200 de amortiguación y los otros 200 para una receta gastronómica que no esté dañando. Claro, la presencia del fiscalizador va a ser clave. Claro. La idea es que la máquina que circule en la zona de amortiguamiento debe andar con el carnet de aplicador vigente más la receta agronómica que se va a pedir. Pedimos paciencia a los aplicadores porque no logramos traer el curso de actualización acá a la ciudad. Está gestionado hace un año y medio pero no conseguimos fecha. En la página del ministerio están en la agenda mensual están las ciudades donde elige para hacerlo. No de julio ha anotado pero todavía no tenemos fecha. Bueno, mejor ahora en el marco de la ordenanza hay una movilización más también para ponerla bien en vigencia y que esto se cumpla. ojalá si estamos porque tenemos varios que necesitan actualizar el carnet. Todo eso lo expiden del ministerio de asuntos agrarios. Para dar cumplimiento con la ordenanza como se está iniciando ¿qué cantidad de aplicadores estarían necesitando para abastecer a todo un distrito tan amplio como el de 9 de julio? 9 de julio hoy 100 tiene que haber debe haber pero en campaña sí funcionan bien salvo que por condiciones meteorológicas atrasen los trabajos pero no he escuchado que haga falta más en todo el partido. Bien alrededor de 100 con eso se abastece. Sí sé que andan en eso el número hay que ver los que no están actualizados y eso sí se tiene que actualizar y ponerse en regla también para el tema de la ordenanza porque las multas van a ser muy altas. Sí, sí, sí aumentó con esta ordenanza anotaron los módulos el valor o sea la cantidad de módulos por sanción es alta sí, sí, sí así que que sí pedimos que incentivar el uso de la receta profesionales matriculados y bueno la declaración de la tranquera que nos ayude para poder lograr un buen cumplimiento. ¿Por qué el chacarero si sabe que eso le hace bien a la familia? Porque un chacarero que está viviendo en el campo o que tiene un empleado permanente o va todos los días de lunes a viernes supongo que vive cerca de un pueblo pero que está desde las 7 6 de la mañana hasta las 7 8 de la tarde puede tener un accidente laboral ¿por qué no colabora denunciando la tranquila? porque eso le facilita a la ambulancia que pueda asistirlo a los bomberos en una situación que puede ocurrir en los campos un pastizal lo que fuera que se prende fuego o a la policía por un hecho delictivo hoy no le pregunté a la fecha a Gabriel pero andamos cerca de los 800 el número es importante declarado pero bueno necesitamos aumentarlo sí, sí, sí porque a mí me da la sensación como que se insiste se insiste y hay todavía como remisos que que no que no lo hacen y no se dan cuenta que eso es un beneficio personal familiar y laboral sí, sí, sí sí, sí vamos a ahora con esta mayor difusión ver si podemos aumentar así que bueno de qué manera además de esta charla que la gente seguramente la está siguiendo y después la van a continuar en las redes cuando vean todo el video la pregunta es de qué manera se está impulsando que se tome plena conciencia de la vigencia de esta ordenanza para su funcionalidad por la trascendencia que tiene primero tardó mucho tiempo en un trabajo mancomunado de todos los concejales que buscaron informes de profesionales de instituciones de vecinos de las comunidades conjuntamente con ellos se hizo se tuvo en consideración un informe que un laboratorio del hospital italiano le hizo llegar a la gente en French precisamente en el marco de los análisis lo que significaba la incidencia de agroquímicos cercanos bueno todo eso un trabajo muy importante y me parece que hay que ser muy respetuoso no solo desde el trabajo sino también del cuidado de la salud y atender las dos situaciones lo que significa la producción desde el punto de vista del desarrollo y la economía pero lo que significa la salud de los vecinos ¿no? si si hoy la idea es que con el secretario de gobierno ayudarnos con los medios que van a ser claves las instituciones sociedad rural tener contacto directo con los colegas con Círculo de Ingenieros Agrónomos tener reuniones periódicas para que recibir sugerencias y a su vez mostrarle cómo venimos nosotros para buscar llegar a un buen resultado el mejor posible en cuanto a que es el cumplimiento de la ordenanza obviamente si si hoy la idea nuestra es si si hablar con todos los agentes involucrados permanentemente bien bueno por ser precisamente la persona que va a llevar adelante todo el contralor de la aplicación de esta ordenanza ¿dónde te ubican? ¿en la municipalidad? cuando empiecen a interesarse o te voy a ir a buscar a Gastón ¿dónde lo ubican? si en la secretaría de producción directamente por la producción si si estamos ahí somos tres personas que vamos a estar a disposición si 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 para para despejar dudas o recibir recetas y bueno profesionales que se inscriban esencialmente que esto se cumpla y que se cumpla y que este es el tema central si si porque hoy hoy como es tenemos recién dos fiscalizadores anotados bien y bueno eso también marca ya un punto todas las cosas hay que empezar las de uno así que ya tienen dos así que eso me parece que es un buen un buen comienzo en el marco de esta de esto no que hay mucha como como mucha reticencia mucha resistencia te a conocer en detalle porque el chacarero en el campo siempre se dice que tiene dos tiempos el chacarero tiene tres tiempos no tiene dos tiempos uno cuando te empieza a medir el otro cuando lo empieza a meditar y el otro cuando toma la decisión por eso que no se enojen los chacareros vengo del campo estoy acostumbrado lo veía desde chiquito si si así que muchas gracias por este espacio no no bastón y bueno los invitamos a a como es que nos veas en la oficina de producción para para poder empezar a trabajar en esta nueva ordenanza bien bueno vos estabas al frente del control también de plagas ahora esa tarea no la vas a llevar adelante esa tarea no no las decisiones ya ahora quedó en obras públicas plagas bien si 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 así que bueno pero lo pero vas a estar muy vinculado con la zona de rural todo el tiempo así que vas a vas a observar eso y vas seguramente va a estar comunicando por el efecto como te podríamos decir efecto reflejo si si que por lo menos veremos si 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 que que hacemos con esto si bien gastón bueno muchísimas gracias por todo lo que le estás contando a los novos julienes sobre todo a los productores gracias por el espacio no al contrario y Gracias por ver el video